...de decir la palabra gestión y me da la risa. Usted que es de gestión, de gestión, si no sabe gestionar ni su cuenta ni se enteró que te cobraba dos sueldos. ¿Qué gestión nos va a contar usted? Aquí lo que hace falta efectivamente es gestionar, pero gente que sepa gestionar. No me refiero a usted. Madrid, los vecinos, los vecinos efectivamente nos dicen que hay un problema de promesas incumplidas. Que están, que están... Que usted no puede gestionar nada, señora García, que no se enteró que cobraba dos sueldos en su cuenta bancaria. Entonces, por favor, deje de dar lecciones a otro. La realidad es que los vecinos, es verdad, en las calles de Madrid nos dicen que están un poco cansados de las promesas incumplidas. Que les reinauguran carteles, pero no les reinauguran los centros de salud. Es verdad que se prometieron 22 centros de salud y no se han hecho. Y miren, solo con los 115 millones de euros al año que gasta la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, en edificios de lujo, en las mejores zonas de Madrid, la Consejería de Agricultura, de Educación, de Cultura, en la calle Alcalá, al lado de la calle Gran Vía, tendríamos para 31 centros de salud. Es así de sencillo reducir el gasto político para así poder construir centros de salud. Es verdad que hay que pagar mejor a los médicos. Es verdad que hay que retenerles. Y lo más importante, y esto es un tema de recursos humanos, y eso también es gestión, es que si queremos que los médicos se queden aquí, lo que no pueden hacer es encadenar durante 20 años contratos temporales, como pasa en plantillas de hospitales al 70%. Esto es brutal. Sí. Sí.